¡Bienvenidos sean a la pasión que solo despierta la empresa líder a nivel mundial! ¡Triple A sin límite! ¡Y es todo para ti! ¡Lo vas a lavar, pero a mano! ¡Bienvenidos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bienvenidos, Mari! ¡Ella perdió y tiene que cumplir! ¡Señoras y señores! ¡Esta casa popa! ¡Oh, Dios mío! Yo tuve la lucha en control, pero... ¡Sexy Stark, yo lucha y yo no sé qué pasó! ¡Esta buena, pero no tengo una pareja! ¡Te prometen que voy a llevar los confinados! ¡Vamos! 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 ¡Ya vete! ¡Le quieren pintar el 187 a la espalda de Kozlov! ¡Que se lo pinte! ¡Pero eso no lo voy a permitir! ¡Mira quién llega! ¡Mira, mira quién viene! ¡Los perros! ¡Nunca estamos solos! ¡Aquí están! ¡Los perros del mar, se lo dije! ¡Y arriba! ¡La legión extranjera! ¡Arriba! ¡Los perros del mar! ¡Atáquenlo! ¡Termine con ellos! ¡Ahí vienen los perros! ¡Vámonos sobre Bandler! ¡Esto se volvió el malicomio! ¡Termine! ¡El navio! ¡Señoras y señores! ¡Están ajustándole el mandil! ¡Tiene que obedecer! ¡Le dice! ¡De este lado, por favor! ¡Teniendo como referee al income… ¡Hijo… del Tirantes! ¡Fernando Landa! Ese es el bellísimo, gentil y educado público de Ciudad del Carmen Campeche Veíamos ahí al hijo del tirante esposar Presumiéndole sus bíceps a María Pache Que bueno, eso a ella no le impresiona Sin embargo, tú sabes Arturo Rivera Y tú estás muy enterado de los planes malévolos que tiene la Legión Extranjera La Patrona y el hijo del tirante Por lo pronto señor Zúñiga ¡Lucharon! A ganar una caída Con la chacha incluida Señoras y señores, ¿qué va a ocurrir en este cuadrilátero? El público del sureste está feliz de la visita que hace la tres veces estelar Triple A sin límite y de inmediato Esto solo puede ocurrir aquí La Patrona enfrentando a la servidumbre Y vaya que le salió respondón a María Exactamente, pero bueno Lo que decía Don Jesús Zúñiga ¡Mírala, mírala! La estadounidense, qué bien Qué bien la azotaron, qué bien que toquen Acapulco tropical Y es en la furia de la servidumbre Oye, ¿qué le reclama al hijo del tirante Samari? Bueno, mira El hijo del tirante lo hemos visto mesurado Porque trae la sentencia de la PAC que dice Tiene que limpiar el carro la dama Entonces, Samari queda despedida Tiene que golpear a la que no puede golpear Y ese es un golpe tremendo al orgullo del zapache Que han sido guerreros por mucho tiempo Su padre paseando su galanura en toda la república y sus hijas en el Japón Bueno, aquí viene el relevo También tiene sus quereres porque con Billy Boy nadie se lleva bien Él sí que unifica criterios Ahora va a enfrentar a uno que es más hombre Superfly No, a Superfly Superfly sorprendido con unas patadas Quería él ganar Entonces veamos Está muy seguro Billy Boy Pero esto no va a continuar por todo el tiempo así Venga Superfly Superfly conectado con ese clutch line Lo bajan Y el público está molesto Es que esta risa molesta, de verdad Ese rostro A cualquiera Y desde que dijo que simpatiza con el América A Elga Bizante Sánchez Los odian El cuádruple Está Superfly haciendo sus evoluciones El público de Ciudad del Carmen aplaude Vaya calor Pero el calor humano supera en todo Está en la imagen de este Billy Boy Sigue Superfly Que también toma como punto de referencia al tirante Se lo lleva entre las piernas prácticamente a Truto Rivera Cuidado Jennifer la rubia Jennifer La sorprendente quiere Ah, quería beso Porque hasta la trompa paró Y en Superfly Y así somos los hombres mexicanos Si no te dan un beso Tú róbalo Ya viste como le responde el público El público está con Superfly Ah, beso hasta tronó En todo este escenario se escucha Cerró hasta los ojitos a ti Yo por qué Yo por qué voy a hacer los ojitos Ella Ah, bueno Bronca de ella Que se arreglen Yo no pongo tarifas Ni cuotas Ni recuperación sindical Lo que sí está Laredo aquí Ahora haciendo evoluciones con el Tigre Cota Se mete aquí Billy Boy Y con el golpe antebrazo El Tigre está poniendo quieto Es un joven que De mis respetos para él El Tigre Cota Al igual que su señor padre El Mocho Cota Allá en Sonora En Nogales Que Descobijas Le mandamos un saludo Empiezan las evoluciones Dos contra uno Es Laredo Y ve nada más Con doble presa de muñeca Está saliendo avante del problema Luego con las evoluciones de la tijera Vamos a ver qué hace con el Tigre También tijera Si lo está enviando A un lado para que este se tranquilice Llega Jennifer La patrona La toma Y qué irá a hacer Este malvado Rubián Ruín Mal caballero Giro quebradora Nada más para quitársela de encima Y demostrarle que el terreno Del cuadrilátero Ese Ese medir de 6x6 Es de México Y aquí están nuestros amigos Disfrutando De la lucha De la pasión De todo lo que despierta El ejercicio De la triple A Sin límite Ahora quiere hacer las pases Pues no lo entiendo No lo entiendo Parece mujer despechada Primero te ataca Y luego La risa Pero le estaba diciendo Al compañero Perdón Al tigre Que entrara Uy qué clase de patada Señor Zulio No no Así no puedes tratar Ni al franelero Que te Que te dice Que te lava el coche Y no lo hace No puede ser Patada otra vez Este Billy Boy No tiene llenareo Para la maldad Y buenas patadas También de pistón Para conectar A Mari Apache Que está sufriendo Lo indecible Porque además de esto Va a tener que Soportar el dolor Quebró la escoba En la espalda Pues que Que agradezca Porque va a tener Que barrer menos Ah no Pero ya Lo que es la escoba En sí no la tiene Hicieron más corto Para que sufra El doble Vamos a ver Al tigrecota Está listo Para la acción Ponen ahí A Superfly Y vaya codazo Para ubicarlo Están minando Las fuerzas De las puestas técnicas Y la fuera Contrabajo Sonó Pero llegó Al objetivo Llega y conecta También a la A la escuela Del aire Los comandantes Que manejan Puro avión De esos Supersónicos Que rompen La barrera Del sonido Superfly Está fuera Del cuadrilátero Ahora Larero Que sufre En las manos Del tigre En las manos De la patrona En manos De Big Boy Y por si fuera Poco vaya Suplex Perfecto Que le acomoda Se lo repite Big Boy Como lo marcan Los académicos Está en el centro Del cuadrilátero Solo para la firma De la bella Rubia Que ahora le pasa Por encima Arturito Rivera Exactamente Tres contra uno Y están Demostrando Supremacía Ingresa Mari La toma Del cuero cabellino El tirante No puede ser El hijo del tirante Se interviene Está para obedecer Pero ella Iba al relevo Era legal Que entrara Pero es Su servidumbre Que alegan Aquí no tienen Nada que ver El servicio De la casa El planchado El almidonado El cocido El tru tru Ella está trabajando Aquí Pues sí Pero más en el tru tru Que en el planchado Vamos a ver Porque con este tornillo Laredo Kid Quiere retomar Lo mismo Superfly Muy bien Proyecta Al tigre Y también Nada más Este escenario El domo del mar Y que lance Mortal hacia el frente Pero posando Para la foto Al estilo Del angelito Superfly Ahora viene Después de ver Esa expresión Poética de Laredo Viene Superfly Mortal también Hacia el frente Pero suspendido Por instantes En el aire Ese romance Con el dios Eolo Parece Extenderse En cada vuelo De los elementos De la Real Fuerza Aérea Ya se enojó la chacha Cuando le quitan Su novela Su televisión Y su domingo Se quieren ir Ya le pegó Al referee La pueden chorrer De triple A No importa Que se defienda Ve esto Perfecto Gracias Maúl Medina Por la repetición Vean ustedes Como ya se cobró La frente Ahora la patrona Tendrá que sobar Su fiel Ay, ay, ay Vean nada más Está dándole Pero sabroso A la patrona Oye ¿Por qué Mari Ataca a sus compañeros? ¿Qué pasó? Porque se lo ordenaron Es bipolar Esta mujer No la puedo entender Tiene que pagar Un castigo Y el castigo Incluye Obedecer A la hora que sea Obedece La grita La igual tirantes Por supuesto La gente le dice Que no Pero la pueden correr La pueden correr Y vuelve a golpear Ahora Superfly Superfly se enoja Y cómo no Si son hombres De sangre caliente Vienen la mecha Muy corta Sale en su defensa Laredo Kidd Y el problema es ahora Entre los técnicos Esto se convierte Oh, no lo puedo creer Aquí Mari Apache Reacciona visceralmente A sus emociones Conecta a sus propios compañeros Tigre Jota Con esta Superplan Chancas de rana Y ahora todo es Coser y cantar Billy Boy entreteje Y se lo va a llevar Para un castigo perfecto La Gori invertida Y ahí lo castiga Directo a las cervicales Y entonces El hijo de tirantes Cuenta rapidísimo Y qué caso tenía Ya había un rendido Lo demás fue de Oquis Gana Gana la legión extranjera La patrona ordenó Y aquella cumplió Solo los que pueden Y tienen el valor Logran estas evoluciones Entonces Lo que le pasa a Mari Apache Realmente es inexplicable Es explicable, señor Tiene que obedecer A la patrona Pero en qué momento El aire se va a los vestidores Sin la victoria Entonces el conteo Pues ya estaba por demás Contó muy rápido Señalamos Mari Apache tendrá que hacer Una meditación especial En su vestidor Nosotros regresamos No me quieres pegar Seguro Se van a arrepentir de todo esto Eres un estúpido No creo No creo Y tú Vas a lavar La ropa sucia A mano Lo original te hace original Es oficial Por primera vez Máscaras originales De la triple A Colecciona los cuatro modelos Y en este duelo Donde vale por medio El campeonato De parejas mixtas Triple A Llega al escenario El domo del mar De Ciudad del Carmen Esta mujer que no es francesa Es Moni Rie Moni Rie como ella dice Cristina que ahora se ha cambiado El peinado Pero no La maldad en su rostro Es una luchadora Oriunda de California Que trae loco al rival Que se enfrente Llega al escenario Y está con ustedes Cristina Cristina Y Y Y Y Y Con Y Legión extranjera Y las damas Empiezan a sudar Todavía más Porque llega este Sexy symbol Sexy symbol De la legión extranjera Un hombre que a su paso Recibe Recibe Tentas Íntimas Las mujeres Quieren verlo De cerca Y el es altivo No cualquiera Puede acercarse Y si no le gusta La presa A eso está acostumbrado Y así es recibido El Star De toda la Rusia El jefe El rey De la legión extranjera Ale Alex Padra Y ahora La aparición De los campeones El comandante de la Real Fuerza Aérea tiene perfectamente clara la idea La defensa es todo, el ataque lo primero La estrategia ya es estudiada y nadie lo podrá vencer Aquí está el rey del Torpedo Espacial, Aero Star Y que nadie se siente todo el mundo de pie Para que vean aparecer a una auténtica reina Apache Una mujer pasional, de gran carácter, firme convicción Además de ser la auténtica belleza mexicana No es impresionada ni por las miradas, ni la postura, ni la pose de sus contrincantes Se sabe segura de ganar con ustedes la actual campeona Y estamos seguros que lo seguirá siendo ¡Fabi Apache! ¡Fabi Apache! Aero Star y a Fabi Apache como los campeones La foto, el recuerdo y esto Al grito de ¡Sálvese! Quién puede lucharar a ganar una caída Por el campeón de los tres campistas triplea Ya vieron los jugadores cantantes Y también vieron el marquete Así comienza con una sorpresa Ataque de inmediato En su rostro podemos adivinar la preocupación que significa exponerse a ser humillado otra vez por los técnicos No es la primera vez que sale con la advertencia de que gana o gana Y no sé cómo lo va a lograr, no se ve por dónde Aunque aquí hacen un par sin par Sensacional proyección Teniendo como víctima a la mismísima y todavía campeona Fabi Apache Bien pues Timonel Y... ¡Hace esto! ¡Un sentado tremendo! ¡Se duele! ¡Se duele Fabi! ¡Nada puede hacer! Aero Star por defenderla hasta que le den el relevo ¿Y sabes por qué? Porque los de la Real Fuerza Aérea sí son caballeros Y ella no es dama, evidentemente Bueno pues aquí está muy simple la situación Aero Star en algún momento hay que recordar Quería alguna relación amorosa con Fabi Hasta que esta le dijo como amigos lo que quieras Toma la bandera de la extinja Unión de República Soviética Socialista Yo no sé cuánto cabrón le den la bandera Salvo que no la haya lavado el malvado Y es Cristina Boni Boni Y miren nada más Ahí sirve Ahí sí sirve la bandera Ahí tienen ustedes ¡Ah! Aero Star Que se siente ahogado por esa bandera Que porta orgulloso Coslo Y a sorprender Fabi Apache no se lo permite Porque de inmediato como si tuviera ojos en la espalda Coslo ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero cómo no! Esto es definitivamente inapropiado Y lo hace, ¿sabes qué? Me da muchísimo gusto que pierda usted sobre el cuadrilátero Eso garantiza que la justicia, la ley, la coherencia, el buen criterio Estarán permanentemente en lo que dura esta lucha Estoy de poco contigo compadre Porque si está el Piero ¡Ay! ¡Equilada caray! ¡Ya lo está! ¡Hace de la suya! Y ahí está con Reynete Y quebradora Otro va de Fabi Alex Coslo tiene miedo de que el mal humor de Conan Últimamente Con los problemas Con el apar y los perros y la munición Y el vampiro Lo tiene sacado de onda Y sabe Alex Coslo Que si no gana algo pronto Podría ser cepillado de la legión No puede ser Además con esa presión Conan tiene amenazado a Coslo Esto es una presión extra para Coslo A mi compadre Pues Dios guarde la hora Viene con estas patadas perfectas El paralelo es perfecto Y ahí se lanza en una plancha Para que Coslo aproveche el viaje ¡Qué giro! Y casi le tocan la espalda Tres veces a Aerostar Apenas alcanza a salvar el campeonato Esto es Fabi Y esta está Enojada Y ahí está Están los focos rojos encendidos en ese bando Arturito ¡Por favor! Y madrugan a Aerostar Efectivamente mientras lo vemos sufriendo con Coslo Alex Coslo Mira como los buenos vinos Tiene que esperar madurar ¡Uy! ¡Qué golpe hasta acá! ¡Soy yo! ¡Me dolió! Claro que se le doblan las piernitas Las rodillas Arriba, corazones Y entonces hasta en el zócalo Se oyen los gritos de dolor Vamos a ver entonces ¡Ah! ¡Perfecto el movimiento! Alcanza a rebotar correctamente con las cuerdas Para regresar y sorprender a Coslo Estos son los movimientos clásicos de Aerostar Él lo lleva en rana Y ahora lo tiene en espalda ¡Vamos! 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 ¡ Toma en el regreso del vuelo. Muy bien, se ayuda en las cuerdas la niña de la legión extranjera cuando cuenta dos el piero. Se da el lujo de levantarla. La batalla muy pareja. Esta Cristina, ya con la experiencia en su primera etapa del AAA, ya le conoce el timing a la luchadora mexicana. O sea, ya no es fácil. Claro, es fácil. Está bien adaptada, bien aclimatada. Y lo único que podemos decir, California, qué buenas manzanas estás dando. Ahí son de las Golden. Es de lo mejor, de la máxima calidad, este movimiento de Fabio Apache. La sexy Cristina responde con patadas de canguro cuando la iban a poner en la espalda plana, cosa que me enorgullecería hacer. Aquí tiene el momento especial de el estar. Duda un poco con eso de Caicos López encima. Tenía que llevársela en la espalda plana. Uno, dos, 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 dos. Uy, solo dos. Bien, Fabio Apache. Y que por poco está consiguiendo llevar a Guasumolino. El dúo mexicano. Y vean, nada más se ríe Coslo. ¿Tú qué traes, Odo? Voy por más a obedecer. Voy por más fuerte que le pegue. Esta lo humilla. No está humillando. Perdón, la está humillando. No se deja porque es una dama con agallas. Con carácter, con coraje. Y se lo lleva. Más parecía Fashion Time. Lo tiene. Cristina llega a romper el castigo. Y va a tomar agua para su molino. ¿Viste la evolución que hizo perfectamente Fabio Apache? Un arm ball. Mira. Más puro estilo de Jiu Jitsu. Que ataque a su hermana. Que no puede ser, ¿no? No tiene que obedecer si no la corre. Es que Jennifer no está luchando ahora. Por eso, pero tú ya sabes. Dos, bien. Bien, bien. Fabio Apache ahora se distrae porque está su hermana ahí. Sí, es mi hermana. ¿Cómo le va a pegar a su hermana, no? Tiene que obedecer. No, 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 no. Perdón. Que le rompan el contrato, que la corran, que la despidan sin... ¡Hija, bien! Ah, le pegó una y las patronas. No, no, pero que le iba a pegar a Fabio. Yo vi que le iba a pegar a Fabio. Pues sí, claro que le iba a pegar a Fabio. ¿Qué querías que le mandara el calendario? Y aquí está, está el sobeviente. Muy bien. Por Alex Kozlov. Solamente el 12 el conteo. Llega volando con excelentes patadas. Aerostar. Digo Superfly, perdón. Bueno, son de la Real Fuerza Aérea. Vamos a ver. ¡Wow! El nuevo somatizante de Aerostar llega con Eka Kozlov a punto de que el contrato no se lo renueve la legión extranjera. Una patada en palanca, el rostro mantín, la que hace temblar las piernitas. Y aquí está la discusión. Tú no sabes obedecer. Ya golpearon. Claro. ¡A esa Mari! Y se está distrayendo por irle a ganar el cuero cabelludo. Aquí la tiene a provechar Cristina Bonagüí. Uno, dos, tres. ¡Adiós, campeonato! ¡Po Klingkoz lo gana algo! Y todo es culpa de Fabio. Digo de Mari. ¡No! ¡Esta! ¡Claro! No, no pases ese recorte, Arturo. En todo caso, la que ganó es Cristin. Kozlov no ganó nada. Y ahora tendrá que invitarle la cena por lo menos 15 días a Cristin porque le está salvando el pellejo. Si no, yo le invito. No te preocupes. Bueno, tú los otros 15 días. Eso. Aquí están los títulos. Hasta desplantes de la dama. Kozlov está feliz. Pero yo digo que es culpa de Mari. Se hubiera obedecido. Pero ella obedeció. No. Descontó a una de sus patronas. Se descuidó Fabi Apache por defender a su hermana. Y ahí es donde la madrugaron. Mira, se ve que el ciclo está todo lo que da. No, no puede ser. Que traigan a los servicios médicos. Está en malas condiciones. Ahí lo está. Ya está el doctor Rivera. Corta. Corta la música. Con él, ya hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Soy campeón. Este campeonato es por ti, Conan. Para la región extranjera. Lo hice. Lo hice. Sí, le ayudó hasta la semana que entra. Fue un logro muy difícil. La muerte para las técnicas y los técnicos. Y hoy puede dormir tranquilo. Por fin. Esto es Televisa Deporte. Televisa Deporte. ¡Wow! ¡Eso! ¿Dónde están perros? Quiero verlos bailar. Quiero verlos bailar. Quiero verlos bailar. ¡Vean nada más! Esta es la invasión triple A. A triple A. Que por instrucciones de Dorian Roldán. Que cada vez quiere más hundida esa empresa. Envía a unas huestes muy perras. Dos luchadores de una experiencia gigantesca. Que pertenecen a los perros del mal. No a triple A. Pero que vienen a ayudar a Dorian. Con ustedes. La calabaza asesina. Halloween. Y Damián. ¡Eis! 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 ¡Oa cuatro del mal! Y ahora todas las damas sienten que les estorba la ropa. Porque llega un luchador sumamente hiperactivo. Moviendo la cadera. Moviendo los hombros. Vean su look, su elegancia. Y el gran parecido a una gran estrella de rock. Ahí tienen. A un hombre que puede ser considerado un auténtico ídolo de hoy y de siempre. Con ustedes, Rocky Azúcar Romero. Y entonces, como debe ser, una gran figura aparece con esa seguridad bien plantado en el escenario. Caminando hacia el cuadrilátero. Sabedor de que cuenta con la diosa fortuna y la capacidad de ganar. Aquí está nuestro amigo para siempre, ídolo de México. ¡Ya que va! Que ahora les regala unos pasitos para que disfruten. Regresamos a la acción. Así que el ritmo de lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Los enviados de Pedrito Aguayo. El Perro Junior. La invasión a triple A de los tantos del mar. Están tomando al macho. Rocky Azúcar Romero y Jack Evans. Actual campeón crucero de la triple A. La toma contra Manny y la calabaza asesina. Luchadores. Estos que no le tienen miedo ni al diablo. No, no. Ellos conocen el infierno. Provienen de ese lugar. Rocky Romero. Es atacado así el macho. Oye, estuvimos preguntando. Rocky Romero tiene nueva novia. Y preguntamos aquí, preguntamos allá. Y lo único que supimos, alcanzamos a enterarnos que tú sabes de quién se trata, Arturo. ¿De quién se trata? Qué buena lucha estamos viendo. ¿Quién es la novia? Yo no tengo novia. No, la novia de Rocky Romero. Sí, yo no sé cuál es la mía menos. Pero, ¿sabes qué? ¿Venga mañana? Venga mañana. Vean ustedes el baile temible de los perros sobre el cable. La gente está con Rocky, ¿eh? Sí, sí, sí. El macho. Azúcar. No, no, ni azúcar. Baja en calorías. Está resultando, aunque ya saca. Saca la casta. El ciudadano Peche vaya que luchan. Digo que gozan la lucha, perdón. Con este calor verdaderamente infernal. Estamos para servirle a ustedes. Domina Rocky, macho Romero. Se le escabullen las piernas, pero no. Halloween ni Damián son para relaciones. De ninguna manera, pero no permite que pueda reaccionar Damián. Y entonces vean a Rocky Romero con las piernas arriba, abajo. Logra bajarlo de su nube. Jack Evans lanza sus indicaciones. Y entonces tendrá que verse frente a frente a dos perros en la esquina del dolor. Se lo lleva a Glossline. Y ahora conecta un cobazo volado al rostro de la calabaza de Sinamani. Ahí tienen a Halloween sufrir. Giro, giro perfecto para las tijeras. Se lo lleva al otro extremo. Rocky, algo le da a Jack Evans. El peine, el peine. Ah, claro. Es un auténtico macho azúcar. Ah, algo grueso. Ni la mascabada quedó de ese género de azúcar después del golpanazo. Y la gente lo sigue apoyando, sobre todo. Las damas. Ya le quitan el peine. Vamos a ver qué clase de patadas de Halloween. Y lo tienen. Se lleva el peine, eh. ¡Vayan con el peine de Dan! Pero su compañero sigue Rocky, el macho Romero, haciendo de la suya. Está moviéndose en todo el cuadrilátero con su velocidad clásica. Vean cómo engañan a los perros que se van aullando. Ahí tienen a Mani. Tremendo, tremendo, tremendo y sorpresivo ataque. Que no fructificó azúcar. ¿Quién es la novia, Arturo? Macho. La novia de Arturo. No, la novia de Rocky. No sé. Venga, mañana y le digo. Revela ese nombre, Arturo. La gente quiere saber. La próxima semana, ya no molestes. Aquí viene Jack Evans. Jack Evans. La próxima semana. Dilo que una vez. ¿Para qué? ¿Qué tal si truenan? Ah, ya creo que termina la lucha. Ay, usted sabe mejor la próxima semana. Porque vemos a este genial. Jack Marvelous Evans. Ahí tienen ustedes a Jack Evans, que actualmente está convertido en uno de los luchadores mejor cotizados, mejor posicionados en la preferencia del público mexicano. Ahora ha tenido que luchar en contra de los perros del mal, luchadores que no son del nivel de Jack Evans. Sin embargo, Dorian Roldán. Son mejores. Claro que no, están muy por abajo. Los perros son de media tabla para abajo. Jack Evans es grande. Qué barro. Sensacional. Pero Dorian Roldán tiene el poder de programar lo que él quiera. Y quiere cortarle las alas a la triple A. Y en este momento las alas son Jack Evans. Pero espérame. Si quisiera cortarle las alas con luchadores mediocres, como tú les llamas, o como piensas que son, pues no está en el camino adecuado. Al contrario, desde este punto de vista muy personal, mandó artillería pesada. Ya, mientras Jack Evans espera como, pues no tan paciente como cuando le falta la taurena. Qué salto perfecto. En una flecha asesina en contra de los perros del mal. Damián conoce que ahora el poder de Cuba de Estados Unidos está presente. Qué tremendo. Ahí se lleva un golpanazo a la altura del hombro. Jack Evans en la nuca se golpea. Queda seminockeado en este instante. Tiene que salir. Y Rocky Romero tendrá que verse frente a frente a Damián, que todavía tiene arrestos para sorprenderlo. Reaccionar a tiempo y llevarse entre las piernas a Rocky Azúcar, el macho Romero. Le quería aplicar la 6-19 de Rey Mysterio. Y no, no pudieron ni ayer. El pecado está llevando a la penitencia. Esto en la región del Estado de México es foul. Esto es un foul. Pero preguntarle a la ruca de Arizona. Y diría, no trepan peces. Puede ser, es increíble. Bueno, el hijo del tirantes hace como que no ve. Parece árbitro de fútbol de Timbuktu de la liga de cuarta división. Cuidado. Van a faulear ahora. Ya que vas, no. Y lo tiene, lo hace, ni nadie. ¿Por qué nadie los detiene, Arturo? ¿Por qué el refri no hace algo? Ah, mira, yo no sé. Sí, mira. Dime quién es su nombre. No, yo no sé el que sabe. Eres tú. Mira, yo solo sé que España ganó el campeonato mundial. Y que Oranda fue su campeón. Y que el maldito Pulpo Paul no quiso predecir cuál era el futuro de esta lucha. Ahí tienen ustedes a los perros del mal en el personaje del más malvado de los caballeros. Con golpes de antebrazo están quitándole la fortaleza, la velocidad a Rocky Romero. Hasta el hijo del tirantes. Este es inconcebible. Que venga alguien que ponga orden. Conecta el golpe de antebrazo hasta el golpe de Chapla. Proyecta, pero se lo lleva en este touchdown. En un tackle de verdad consoñoso de los perros del mal. Es uno. No. Solo dos. Solo dos a punto. Vean esto. Qué combinación al bajarlo. En un take down lo derriban. Ya lo están esperando, ¿de acuerdo? Es una combinación letal. Eso se llama entrenamiento. Entonces, ¿dónde están perros? Eso se llama lejosía y ventaja. Pero dónde están los que decías tú que no servían. Son tres contra uno, Arturo. Hasta el refri le ayuda, ve. Ahí el otro. Dos contra uno. Ya está bloqueado. Ya le atendió su pedido. No, todavía no. Ya lo patea el tirante. Sí. Hay que desalojarlo que ya no sirva. Ahí están tomándolo con una especie de tijeras que no puede concretar. Jack Evans le da el relevo a su compadre. El azúcar macho Romero. Con esas patadas. ¿Quién sabe qué haces? Yo le llamo. Va a tomar al tirante. Sí, acábalo. Acábalo, Rocky. Giro quebradora perfecta para que se buque este hombre de Calapa. A que se baje de su ladrillo. Anda muy mareadito el hijo del tirante. Es un consuelo de los perros del mal, pero de eso nada le va a servir. Giro, tiro, tiro. Pero sorprenden a Rocky. Le estrellan una rodilla cual si fuera una roca contra la espalda. El macho sufre. No puede reincorporarse. Y en el contraataque los perros del mal están sacando la ventaja. Ahí lo tienen. Lo llevan a la esquina. Damián 666. El hombre que pronostica mejor que el malvado Pulpo Paul. Se está burlando de él. ¡Ah, pero qué bien reacciona el macho Romero, el azúcar! Esa es patada y le la pancha. Con esa patada podría irse al vestidor desmayado. Pero Rocky, no sé quién es la novia. Dinos, por favor, tú sí sabes quién es. La legión extranjera tiene un servicio de espionaje telefónico. Y saben quién es esa mujer. ¡Ah, qué tremendo! ¡Derechazo a la mandíbula! Y Rocky está probando la rabia de los perros. Quería llevárselo, pero no puede. La fortaleza de Manny Halloween se lo lleva para estrellarlo justo frente a la mirada de todo este público. Evans quiere reportar buen augurio. Quiere ganar esta batalla. Quiere pillar a los perros. Vean este paquete. Perfecto para llevárselo. Lo entreteje. Lo lleva. Lo sorprende. En fin, es que no es posible luchar dos contra uno. No puede ser. Ey, ey, son cuatro. Si no se mete el otro. Ahí está, mira, ya está llorando al fondo. ¡Qué culpa! Tiene el pulque de ser tan sabroso. ¡Uno, dos! ¡Alcanza! Ahí está lo que no es el macho. Ahí son dos contra uno. Yo no digo nada. Ahí es uno contra uno. Viene Rocky. ¡Vaya! No puede ser. Equivoca la distancia y tiempo. Reacciona perfecto, Damián. El nombre del triple número de la maldad. El número del innombrable. Cuidado, rodillas voladoras. Sí, porque solo así, con cosas nuevas y espectaculares, pueden acabar, quebrantar la resistencia de los rabiosos perros del mal. Patada en reversa. Primero le marca una. Le pinta otra. Una pinta perfecta. Ahora tienen ustedes. Cuenta, hijo del tirante. Cuenta. Hay espaldas planas. Uno. ¡Ah, no! ¿Qué te pasa? Cuenta, hijo del tirante. ¡No se acalambró! Este hombre come pencas de plátano por toneladas. ¡No se puede acalambrar! ¡Ese cuento que se lo vaya a contar a sus ancestros, por el amor de Dios! Pero se acalambró. Mira, no está ni volteando. A ver qué pasa. Levanto mi más enérgica queja. El hijo del tirante es manipula. ¿Pero cómo? Si le da un carácter, ¿qué? ¿En las dos manos? Ah, yo no sé. Yo no estoy contando. Ni que tuviera osteoartritis, que tome glucosamina, pero que haga su trabajo. Pero en este momento no es lo ideal. Mira, se sigue quejando. ¡Tómanac, ya que van! No puede rendir. Bien, se les escabulle. Lo proyecta Rocky, el macho Romero. Ahí lo ataca ahora Halloween. Está fallando este caballero. Es Jack Evans el que está fallando. Caigamos en oración. A ver, aquí nos tienen. Uno, dos. Dos, dos, dos. ¡Aquí, se la rotó! ¡Perfecto! Ahora sí no se acalambró. Ahora resulta. Hasta se molesta el hijo del tirante. Mira, cuando has tenido intimidad con alguien, te acalambras, cruza al ratito, te repones. ¿Qué cosas dicen? Mira, no puedo creer. Eso que pasa por pecar. Sin calcetín. ¡No, señoras y señores! Es increíble lo que vamos a ver. El triunfo de Jack Evans y de Rocky Romero. Así lo deseamos. Ah, se levanta con un resorte espectacular. Se nos lleva en la esquina con un saque de helado al estilo japonés. Con una japonesa que aprendió. El saque de helado es el sápice de aquí. Lo saque de un costado. Vaya, simplemente ahí está. Tirando con las patadas. Conectado al rostro de Manny, que prefiere ir hacia atrás. Que aplaude el hijo del tirante. Venga, Evans. Acaba de una vez con los ratitos. ¡Ah! Oye, paulea a su compañero. No, se resbaló. Es culpa de Jack Evans. Se resbaló. Se resbaló Rocky Romero. No es cierto que ya iba a lanzarse, compadre, el otro. Por lucirse, Jack Evans. Mira la mano, lo van a quebrar. ¡Ah, quebradora! Lo deja sin posibilidad. Mira, este sí se acalandra. ¡Uno, dos, tres! En la más completa ilegalidad del hijo del tirante. ¿Dónde? Oye, hicieron trampa toda la lucha, Arturo Rivera. No, no, no. El hijo del tirante no contó cuando estaba ganando. Rocky Romero ya queda. Te voy a dar de alta de líder sindical. Ver puras cosas que no existen. ¿De verdad que el culpable es ese? ¿De qué? Por querer volar, hace que pierda el equilibrio a su compañero que ya le había marcado el movimiento. Yo me voy a aventar y sí, le valió gorro. No, 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 no. Aquí la situación es muy clara. Es una circunstancia de la misma lucha. Rocky Romero no debe pensar lo que tú estás diciendo. Ahora no te digo quién es su rojo. Dime quién es la señorita. No sé, pero está sabrosa la roja. Y quizá en este momento ya la señora. No llegamos a tanto. Aquí está el conteo. ¿Dónde están perros? Poniendo su lugar a triple A. ¡Regresamos! Televisa Deportes. Ven a Comex y por cada 1,500 pesos de compra en productos para maderas. Más 150 pesos, llévate una máscara original, edición limitada de la triple A. ¡Colecciónalas todas! Solo entiendas Comex. Orgullosamente latino hasta la muerte y desplazos. Worldwide latino pride. The ambassadors of violence. LAX, K-Dog, the notorious 187. La reforma que está dividiendo nuestra nación. Estamos cansados de ser underpaid, underappreciado, y undervaluado. You're using the airwaves to further your political agenda. The only thing that power respects is power. And from here, I gotta be, gotta be violent, that's what we're gonna be. What's wrong? What's going on? ¡Satenta, la verdad sí! ¡Vamos! ¡Vamos a controlando pelo! LAX taking over. This revolution will be televised. Nuevamente llega el sacerdote, el que la monta con la clave. A fuego, te no te encargas cuando mi flow, lo que el bote, ¿por qué? Cabemos todos, papi, vamos a ir. ¡Vamos! 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 Oh, they're local, all right. You do not have the passion, the curiosity that LAX has. If we gotta stab you, cripple you, buddy you, do what we gotta do. 187 on you, bitch. Orgullosamente latimos hasta la muerte y despedida. Bueno, ni tan orgulloso porque si de algo reniega, este hombre es de su pasado, donde sí, efectivamente, tiene sangre mexicana. Miren nada más, qué bárbaro, qué fuerte y qué presencia de este hombre que no llegó a caerle bien a nadie y que es el más fuerte, es el papá de Chucky, Hernández. Llegado como campeón del mundo, Don Cristóbal de Quevedo y Rivera García, Zúñiga González, Romero de Terrenos, esquina con Leonardo David, en la Colonia Otrero de Venecia. Llega ante ustedes el único luchador que puede apreciarse de sangre real y que se burlan a un exagradito, 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 y se burlan de que hayan eliminado a los argentinos en su momento a México. Por eso trae esta playera, para seguir haciendo burla. Por eso es, el Duque de la Maldad, aquí lo tiene el único con sangre real en un cuadrilátero, con ustedes, el chorro. Y tiembla la tierra, señoras y señores. El cataclismo está cerca, un tsunami frente al tomo del mar, puede ocurrir en cualquier momento, llegó la hermandad. La 1-8-7, la sentencia de muerte, el grandioso dicho millonario, dicho líder, que para luego es tarde. Lucharán a ganar una caída, pues la manera de expresarse, hoy con las escaneras se pega Hernández. Sí, 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 hay que ponerse bien de acuerdo, fijar el momento, el lugar, la hora, la tarifa, la tarifa que tiene que pagar la gente que enfrenta la 1-8-7, es la sentencia de muerte. Eso dice, por lo pronto sí, Hernández le está tocando, que medio lo atarán tenido de Riven, ya le han puesto la 1-8-7, pero la venganza la quieren con Conan, vean este magnífico público, al fondo, el Golfo de México. No, no tú, otra. A ver, la espada, esa espada flamígera, la espada de la injusticia en las manos del zorro, acá, la 1-8-7, fíjate que se ha convertido en una competencia por saber quién es más violento, la legión extranjera o la 1-8-7, para mí la 1-8-7, ya no pregunten. Son likes al lado de la legión extranjera, ve nada más, uy, que le duele a nicho millonario, ve el portento del físico de Hernández, el otro, parece perro de cancho, será muy bañoso, sí, salud, cómo no, ese hermoso público distinguido, vino bonito y elegante. Perfecto, lo has dicho correcto, se va Hernández con el Superman, vuelve a atacar y acabar con ese golpe de antebrazos que tiene, unos brazos que parecen palancas de acero, inquebrantable. Es que está, está hecho realmente, es una montaña de músculos este Hernández, por algo tiene ahí, a la altura del pecho, un tapaje que dice, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Eso, me tumba el ama y me levanta el orgullo. Y saludos a la mamá del pulpo, también ya se tatuó. La 1-8-7 ya castigado a Alex Cosmo, ya le aplicó también la 1-8-7 a Suzuki, al hijo del tirantes, pero quieren acabar con Conan, ¿por qué Conan manda al zorro y Hernández? Porque él es el jefe, ¿qué querías? Tú como jefe... Que se enfrente, que sea valiente. No, 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 compadre, no, las reglas están muy claras, Conan quiere destrozarlos, porque estos luchadores esbirros, que no respetaron un contrato. No les pagó Conan. Y bueno, ¿qué? En el contrato decía que les tenía que pagar, pero no, decía que no, que tenía que obedecer. ¿Y a ti ya te pagaron? A mí ya, ¿y a ti? No, a mí no. A mí tampoco. Ahí no. Vámonos, vendidos como bandidos en este domo del mar, absoluto y pleno total dominio, los que querían empezar, hagan dallando, los que quisieron sorprender están sorprendidos. Uno, ocho, siete, se encuentra ocupado con Cristóbal de Quevedo Gorgora y García de la Borbolla, Rivera Landon, Escomedo y Escamilla. Mira nada más, ahí al fondo. Como no, no está aquí a tu lado. No, no soy yo, no soy yo, ¿eh? Tiene pancha, pero no. Está teniendo, vean nada más, la capacidad. El zorro. Y obvio está feliz porque su país ganó el campeonato mundial, pero nada más se puso una de Argentina para moler a México. Sí, para molestar, por supuesto. Hernández, el padre del Choque. Queda en muy malas condiciones, Joe Oliver. Hay que explicar rápidamente, compadre. El Choque es el hijo de Hernández que vive en Houston. Y así le dice porque se disfraza. Pero en su español, que cada vez va haciendo mejor, le pregunta si Choque. Y Choque dice, oh, ese niño, mala persona. Ya se imaginarán lo que es ese engendro de ser Satanás, Mephistófeles, Luzbel, huele a su fe en la escuela donde va. Entonces la 187 quiere ayuda, pretende Joe Leder salir del cuadrilátero. Le pide el apoyo a Joe Leder, no llega Hernández, se entromete como una pared de músculos. Y entonces el zorro hace lo que quiere. Siempre lo ha hecho, pero no tendría por qué ser diferente hoy. Ante la atónita mirada de este distinguido público. Le quiere sacar los ojos, no puede ser. Ve la mamá, ve la tamaño soporte, ya fue por una silla. Sí se vale. También se vale. Es lucha extrema. Y como dijimos antes, esto se ha convertido en un duelo clásico de... ¿Quién es el más violento? ¿Quién es el más extremo? La 187, mi arrendatario o los de la Legión Extranjera. A quien creer más, pues a la Legión Extranjera. Vean a Hernández. Que no es mercenario, que es una persona con un contrato. Y ahí pela tamaños o gotes. Este Joe Leder. Y las cachetadas que lo dejan viendo boca abajo. Llega hacia atrás repartiendo Candela. Cuella rápidamente con un golpe. No, con esa masa muscular. Sí, lo dobló rapidito. Y mientras tanto el zorro aprovecha para dejarle un... No me olvide. Ahí le arriman tremenda golpiza a Nicho el millonario. Que no se mueve curiosamente. Curiosamente está inmóvil. No puede contener. Yo lo que no entiendo de Nicho es... Pégame, sí. Pégame, sí. Pégame, sí. Por lo menos el orgullo lo saca adelante. Vean ustedes. Se va de largo el zorro. Antes el castigo al estilo Superman de Hernández. El Superman de la lucha libre. Con esa rodilla quieren acabar contra una auténtica montaña. Pero a la 1-8-7 nadie le falta el respeto. Y aquel que osa hacerlo, lo único que puede lograr es la muerte. ¡Ah! Se lo llevan en doble clock line para abajo. Así como a los paisanos les dan review cuando no llevan sus papers. Bueno. Mira, mira la mano exacto. Kevin Hernández bajó en el momento indicado a Joe Leder. Ya el castigo que tenían planeado, no lo pueden conseguir. Se aparece cualquier cantidad de apeleguidos ahí para estar viendo. ¡Qué impresionante! ¡Qué fortaleza de Hernández! Lo hace de lado como si no pesara los 100 kilos que tiene Joe Leder. ¡Qué fuerza tienes de caballero! Patada perfecta. ¡Es un guiapo! Trata como si hubiera sido un pedazo, un pedazo de nada. ¡Oh, oh, cuidado! ¡Ajá! ¡Y aquí viene el jefe! ¡Qué trae ya la bolsa con Billing Bickle! ¡Ah, no es un calcetín! ¡No, no! ¡Ese es un arma! ¡Es un arma letal! ¡Pero espérame! ¡Es un calcetín! ¡Tiene algo adentro! ¡Y no creo que sean bombones! ¡Oye! ¡Fierro viejo que vendan! ¡No juegues! ¡Qué bárbaro! ¡Todo lo que... Es que es como una... Es como si fuera un arma letal, como... Sí, lo hubiera golpeado con... Cuercas, tornillos, rondanas, chicles masticados, dos boletos del metro, una entrada a un partido de Pumas de hace 14 años. ¡Arriba la lesión extranjera! ¡El visto de arriba la lesión extranjera! ¡No está expulsando piero! ¡Pero el daño está hecho! ¡Oye! ¡Que venga la asistencia médica! ¡Está sangrando! ¡Pero viste todo lo que trae ahí! ¡Es un calcetín con Pierro! ¡Del más duro! ¡Ah! ¡Qué planca de Hernández! ¡Uno! ¡Qué no qué! ¡Qué no qué! ¡Es Piero! ¡Está actuando con... Con... Con juicio, claro! ¡Y justo! ¡Perfecto! ¡Qué justo eres! ¡Gracias, elegante amigo! ¡Los descalifica por la intervención del legionario mayor! Y además por esa arma... Oye, es que eso lo podría haber hasta... ¡Mandado al hospital! ¡No quiero pensar otra cosa! ¿Quién le manda a atravesar la cabeza cuando Conan llega hacia el rey? ¡Ve todo lo que... ¡Ve todo eso! Con esto podría haber acabado hasta... Con la carrera de dicho millonario Que alguien haga algo... Ya llegó la asistencia por fortuna, ahí está el doctor Rivera Hay que revisarlo, hay que mandar a hacerle unas placas Un análisis del colesterol, del azúcar en la sangre De la presión arterial Porque seguro, seguro se le subió Las hemorroides, tambor de guerra No tan profundo Ya aprovechando que le midan el aceite No, no tan profundo ¿Y cómo se llama? El anticongelante ¡Qué más que! ¡Ay! Y ahora por si fuera poco se va sobre el líder ¡Claro! Ni tenía que ver en este rollo ¡Sí! Tiene que ver por ser de la 1-7 Y como acá a 46 Era nada más que bonito Hernández, qué bien está luchando Es un sensacional luchador Gran estrella de los Estados Unidos Y ahora mega luchador en México Vean el estilo violento El estilo extremo Que la legión extranjera posee Y aquí llega el mandamás Y vean lo que Con eso noquea completamente a Nicho Millonario Ya describimos el contenido de esa calceta que portaba el amado Y nada más con que saña Golpea impresionante Brota la sangre Y el dolor de Nicho Es para guardarlo en la memoria Bueno, el caso es que el referida del triunfo A la 1-8-7 No quiere nada más Ay, condenado Trae tapones ¿En qué condiciones queda Nicho el millonario? Ay, es mejor poner a eso ¿A quién le importa cómo es el luchador? Ya no hacía falta esa extraordinaria plancha Porque Nicho está noqueado Nicho está completamente noqueado Se los indica claramente El más justo de los referis Quiero el internacional Y les da la victoria La 1-8-7 Porque ellos son los que se lo merecen Estamos de vuelta a Ciudad del Carmen Capete Esto es AAA ¡Sinclifte! 8-7 8-7 Hermandad Estamos listos para quien sea También de buena fuente Por ahí nos enteramos que hay un mensaje Para su querido hermano Dr. Wagner El mensaje es muy sencillo Yo estoy orgulloso de que mi padre Me decía el águila real Pero hay un secreto de familia ¿No nos va a decir ahorita? No, esto va a ser la próxima semana ¿Por qué? Es muy sencillo El Dr. Wagner Jr. es el fraude Y es la vergüenza de la familia Y te va a doler en el fondo ¿Por qué? Porque yo te he demostrado Con esto, con calidad Que he sido 16 veces campeón mundial 16 Dr. Wagner ¿Y entonces qué sugiere Silver Caino? Silver King Yo quiero que Dr. venga Y esté aquí presente Para estrigarle la verdad Del secreto de familia No nos vamos a pelear Simplemente estoy invitando a la gente Para que este próximo domingo Está el pendiente Y que tú seas testigo Así que está la invitación Nosotros vamos a hacer el vínculo Para invitar a Dr. Wagner Y aquí, ellos dos A través de la pantalla AAA Lucha Libre Sin Límite Se van a decir lo que se tienen que decir Pero la verdad Que avergüenza a la familia Y no se espante Porque tienen en frente a un monarca Por supuesto El oriundo del Estado de México Y Rey de Reque Un portento de luchador Que ha basado toda su carrera En querer ser él Y no depender de nadie Y es orgulloso de la selección El asesino de la luz roja El Rey de Reyes ¿Quién va? No importa que hayan eliminado Argentina Es la burla Porque eliminó a México Lo echó del Mundial Y eso es lo que quiere decirle Este hombre Que ganó triple manía En el duelo de las parcas Fue el que mandó Aunque se haya anulado la lucha Él se siente más orgulloso Porque consiguió su objetivo Que el mundo volteara hacia él Y le reconociera Es tri Y viene Silvia y Argentina Pues Tricampeón Con ustedes Conocido también como el original L A Park Y ahora aquí llega El hombre que es más asediado por rivales que nadie Ya tiene listos dos en pila Para el mega campeonato Y el campeón completo del mundo Simplemente está esperando que su agenda le dé oportunidad para enfrentar a quien sea Este es el galeno del bien El galeno amado por todas las multitudes En toda la república En el Japón Este Es el paroxismo que despierta un auténtico ídolo del pueblo Con ustedes el mega campeón Doctor Wagner Y el público responde Cuando reconoce Al que sí es De verdad Capacidades tiene muchas El corazón de México lo trae en el pecho Y el público No le niega el cariño Lo más difícil es estar aquí Y ahora No le asusta tener a un rival enfrente que lo imita en todo Señoras y señores Aquí llega La bailadora La mejor Es La única La marca Espérate Chesman Espérate Aquí En esta arena Quiero que sepan Escuchen Que yo 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 Soy La original Bueno pues ya vieron ese sendime y direte de todas las funciones Regresamos Lo tiene Lo tiene El cinturón en el bar La legión extrañada Ya tenemos Muchachos Dieron la clase De principio Campeones de parejas triple A Estaban anulando el resultado Los agarros Los agarros Y arriba Y arriba Ciudad del Carmen Y arriba el Atlante Ya 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 Por favor Serénate Arturo Estamos en un lugar Donde debes Rendirle el respeto A la lucha libre Que Atlante Que nada Pero al Bernar Y al ser sudeste Por supuesto Que ya estamos más cerca De la casa del potro Mientras Que a la casa de la risa Van a enviar A este que es Doctor Wagner Después de la ferma Que Chesman Esto ya Se está convirtiendo Como una revancha De triple manía A ver Hay que aclarar El aparte No ganó Como tú dices La batalla De la triple manía Eso fue anulado Por lo tanto No ganó Absolutamente nada Se ve que Estaba con el cubetero Yo lo que dije Es que en el orgullo En una batalla Anulada El resultado El aparte Quedó conforme Porque él se siente ganador Pero yo nunca dije Que era ganador No, no, no Sí, sí, sí Cómo no También el Atlante Se siente campeón Y hace años Que no levanta la copa Menos que la América Hombre Saludos a toda la gente Que disfruta La lucha libre Saludos a Monterrey Arturito Nos mandamos un abrazo Sí, hombre Que pues a los estados De Nuevo León De Tamaulipas Y Coahuila Pero especialmente A Monterrey Ahí estaba programado El verano de escándalo Y por razones Evidentemente Que ustedes conocen No podemos distraerles De una situación Que está primero Pues que ustedes Reconstruyan sus casas Que el gobierno Deje las vialidades Como debe de ser Pero Triple A Regresará a Monterrey Por esa situación Pues cambia El verano de escándalo Orizaba Y no como originalmente A Monterrey Pero en Monterrey Saben que le tenemos Un cariño muy grande No como era Parca a la parca Y pronto estará Ahí estaremos Como siempre Llevando esto Que es pasión Que es polémica Que tremendo odio Siente Elia Park Es casi imposible Que se contenga Elia Park Cuando vea Su acérrimo Y mejor Luchador y rival En la parca El público Vean como dice Yo estoy con la parca Yo le voy a la parca Bajó el cubetero Ese condenado Anda fermentado Digamos Pero muy contento Que clase de sillazo Bueno pues ahora Resulta que Chessman Le acerca Con malas intenciones A Wagner Porque también Quiere unirse A la fila De innumerables Rivales Que quieren Sus campeonatos Vean como lo estrellan Y le ayuda A The Park Que estrellan Al galeno Lo dejan Lo dejan peor Que después de haber Operado Unas amígdalas A mano limpia Está la cara Después de haber Redado bajo A un trailer Con la cena Hoy es que Serán Muchísimo Se paran En cada cocina Económica Que como uno De lujo Bueno saludos Ahí a San Martín Texmelucan Donde hay Paquitos Aquí con Chiquera Y está el tirante También Esto es increíble No lo puedo creer Y no se puede tolerar Semejante actitud Del hijo del tirante ¿Por qué no? No se puede unir No puede ser juez y parte Porque no te callas Porque no te callas Hijo del tirante También No puede ser juez y parte Arturo Y otra vez Lo están cosiendo A sillazos A Wagner Hoy no ha sido Su lucha Vean nada más Con qué sangra Pero la maldad De aquel que está atrás Y todavía otro Le ofrece la silla Al domo del mar Vea del público Está totalmente de pie Para observar esto La cara del escuincle Y de la niña Y de los otros Bien Esa es la frase de Wagner Pero no le está pasando Nada bien Es lo que menos tiene Toma la salida Providencialmente Rumbo a los vestidos Aquí está El público Empieza a reaccionar La cebada Que tanta falta Hace con este calor Empieza El néctar A bañar A los luchadores Lo va a tomar Elia Park ¿Qué le hará? La desducadora Aquí es como le gusta Bailar Danchón Ahí lo tienen Clavándole Un par de puñales A la espalda Elia Park Después Pimpi ¿Qué? ¿Cómo que Pimpi? ¿Cuál Pimpi? Pimpi Llan Aquí no invoques a nadie ¿No despieres Que estaban clavando Dos puñales? No, no, no Hizo como clavarle Dos puñales Primero Preparando el castigo De la cara La deslocadora Y nada más Este hombre se la pasa Agrediendo a propios Extraños ¿Qué opinas? Del maldito pulpo De mi parte Ojalá que lo hagan En arroz Con su punta Que lo hagan ceviche O cualquier otra cosa Que lo enlaten Y lo manden A ellos Bueno pues está Está lastimadón El doctor Wagner La chamacada Con sus máscaras Ahí el hijo El tirante Lo pone Para que le sigan Tundiendo Y ese le a par Y el Chetman Y el hijo del tirante Dilo también Porque tu oftalmólogo Debe haber comprado Su título En Santo Domingo ¿Quién no lo ve? Bueno además de eso Yo dije Lo agarra el tirante Te digo que te ciega La pasión Ahí se ponga Este caballero Le manda Saludos Mariano Ahí tienen ustedes A este grandioso Luchador Doctor Wagner Que defiende Su terreno Como lo debe hacer Un gran campeón Era publican Entonces ya está Entregado compadre Entradón espectacular Aquí en Ciudad Del Carmen Campeche Domo del Mar Y es el único escenario Que reconozco Y recuerdo Con un fondo Con una vista Tan esplendorosa La cual Pues obviamente Invita a hacer poemas El Golfo de México Bello es A pecar Con una aficionada Que Pero porque Con una que se preste Y otra que tal No se preste Para convencerla Que aunque se preste A cenar Vámonos Vámonos El tiro Para castigar rodillas Con sentido Castigo de Wagner El huracán de Wagner Castigando las extremidades De Elia Park Ahí está ahora La parca No se confunda No acepta imitaciones Ahí está El grandioso luchador Que obviamente Reúne a toda la familia En las arenas Que llena por Millares de escenas De miles de personas Tienen su máscara Y quieren más Ya reaccionaron los técnicos Y entonces el público Está feliz Nosotros también estamos Felices Ellos comandan Lo que es la parca Así Doctor Wagner Comanda a la triple A El ejército Triple A Para su guerra Contra la legión extranjera La parca se ha descuidado Elia Park Quise decir Cortar hacia el frente Como lo hace El grandioso Wagner Que peguen el tóxico Que no se ha levantado Tan rápido Esto ya lo quisiera Cualquier candidato De coalición Cualquier candidato Tiene el apellido Que quiera Esto es cariño Del público El partido Por la mitad Sabroso Se ha bajado Wagner Yo creí que se iba a subir A las torres de iluminación Ahora el empujón Contra Elia Park Se vuelven a encontrar Lo está retando A que baile un oso Pero sabroso Y Elia Park Le dice Jala de post Le llegaron por atrás Le llegaron por atrás ¡Esmann! ¡Qué bueno! ¡Eso te pasa! El que quiere meter Pasa a Camas Y ahora Elia Park Resulta que es Un hombre piadoso Que es un hombre Que no quiere la violencia Dale con todo Cero cero tolerancia Para los malos A los maldados Para los malosos Elia Park Se lleva No me olvides De Wagner Y dale también Hijo de tirantes Que tiene que estar bailando Que tiene que estar imitando Al gran maestro Wagner A ver, a ver ¿Y a ti qué te duele Si bailas? Es que no sabe bailar Lo mismo que Elia Park Esto es estilo Esto es candela Esto es ritmo Si sabe lo que quiere El público Viene más Bien, bien, bien Ya le dio el relevo Y va ahora La parca también Lo está imitando ¿Por qué no dice No, no limita? Porque ya le cayó encima Algo peor Que la Que la roña Que la roña Que es Elia Park Ahora Chesman Como no queriendo Se encarga De su contra Ah, pero está molesto Chesman Ataca Elia Park Sí, también le dio Caminando Dice el que le pusiste Espalda plana Juan que no De Bías Y la parca llega Y le salva Y le salva El pellejo Momentariamente Toma el hijo Del tirante Si le dice Vamos Descuéntalo También a este Involuntariamente El hijo Del tirante O voluntariamente Ani ¿Qué hacen? A festeja Celebrando Como los grandes Ahí tienen Al hijo del tirante Que realmente No entiendo ¿Por qué? Ahora resulta Que está a favor Del equipo técnico Del ejercicio triple A Se dejó Se dejó Cerenza Sí, mira Y aquí está La parca La parca Perdón Que le pende A Wagner Las agüas Como quieren Toman su nivel Aquí están Miren Como Están sudando Estos caballeros Pero sin duda Felices Uy Ay, ay, ay Como le saca Vamos de todo Lo que está sudando Al momento Del golpe Un raquetazo Lo deja ririendo Hirviendo Me hierve El buche Nada más Grito a Wagner Qué hermosa panorámica Wagner recoge Ese cariño Que ha Sembrado A lo largo Y a lo ancho De la República Mexicana Por varias décadas Bien Bajándolo De su ladrillito De Leopold Saludos a Monterrey Que se repongan Rápidamente A Nuevo Laedo A Reynosa Matamoros La ciudad alemana A todas las poblaciones Sabinas Quiere nada más Va uno Va dos Y por poco Un instante Nada más Wagner iba a llevarse la victoria Se molesta con el hijo del tirante Y cualquiera estaría molesto Con el hijo del tirante ¿Por qué es tan voluble? ¿Por qué es así de manipulador el hijo del tirante? ¿Quién te? No El hijo del tirante ¿Quién te? Señalo Señalo claramente Que es un culano de no confiar ¿Quién te? No puede Es lo que le gritan Todavía no termina la lucha Lleva la par Que le Lleva la ventaja Que le aparte Perdón Tantos años Si me confundo Será el calor Será el calor Y Como lo que te estás hidratando Mi querido Arturo Rivera Seguramente Ya el soñate No es el mío Ya no lo hace Aguante Son cuerdas Y el tirante No cuenta No, no cuenta para nada Igual que en su domicilio No se puede contar con él Ex Rector Wagner Muestra su calidad Su grandeza de luchador Profesional Corrado Es el mega campeón Y ahora lo faulea Leapart Y nadie Dice Nada Leapart Que pretende Hacer Que imagina En su alma negra En su Siniestra mente En su Perjudida alma Que pretende hacer Pues la maldad Evidentemente Pero ahora lo toma Para un correo Suplex Hasta la tercera cuerda Se va Wagner Prepare la punta Ay, ay, ay Ha soltado feo Están al revés No, no, no Están al revés Claro Este turn de la parca Uno Dos Que paren La rotativa La parca Humilla Leapart No, no, no No, no, no Bueno, yo digo Que los vayan parando Que los vayan deteniendo No, pero Porque Porque nada más Falta un palmotazo Para que La parca Ahora sí demuestre Quien es El mejor luchador Del mundo Ajá Pero no has contado Con que Shellman Está más vivo Que nunca Lo van a llevar Vean la altura Venga aquí Derribe a favor De la parca La parca La parca Se aviva Se quita de encima A Shellman Y a pesar de ser El rey de la lucha libre Todavía Le pone clase Y la casta Que le viene a la parca Se escapó En Shellman Patada En reversa Sorprenden Al Huesiudo Ídolo de México Quien viene ahí La 1-8-7 Venganza sobre La legión extranjera Claro Hay tremendos Ocotes Que pelan Pues mira Que hace Por lo pronto No está ayudando A nadie Y sí Y aquí Ya se va Ya se va Y la parca Puede sacar ventaja Ahí lo tiene parca Acaba con Shellman Y eso te va a postrar En el número uno Ranqueado Como el número uno Sí tiene esta victoria Uno Dos Y tres Ahora sí Que se detengan La rota Ah El más No puede ser Te diste cuenta Ni quien lo invitara Está bien Llegó Yo no lloré Como tú Aquí se dejó Gana bien la parca Porque esta es lucha De hombres Y cuando ya ganaron Aparece la venganza Pero no crean Que está solo Wagner Rotoma Shellman Las parcas Siguen en esa fiesta Oye Pero los perros del mal Ya habían sido vencidos Anteriormente Por la uno No Los descalificaron Recuerda Como dejaron ¿Cómo dejaron a Nicho El millonario Acaben con ellos Nicho el millonario La uno Ocho Siete Es la ley La parca Se queda por allá Wagner igual Pero vean nada más Esto es una auténtica locura El hijo del tirantes Ya Que esté El hijo del tirantes Nunca ha estado Líder Claro que sí Es un atleta Al mil por mil Y no te quepa La menor duda Pero el coraje Lo está cerrando Aventó una silla Sin tonitivo Él sabía dónde No, no, nunca Con la intención De lastimar a nadie Que no Que no esté en la lucha Al hijo del tirantes Pero corrió Por eso No pudo darle Mira ya Ay, ahora No, no No me vengan Así que es una mega sorpresa Tienen que buscar alianza La uno Ocho Siete Bienvenida al ejército El líder Y megacampeón Los recibe Con pene plástico Estas son alianzas Y con eso Vamos a ver De qué puede ser Además correa No me vengan Con cuentos Es el chocolate Amargo El club De los chocolates Amargos Puro hombre Que no pudo triunfar En la lección extranjera Se está yendo con Bagner Ahí Bagner Viva a ser sorprendido Por el hijo del tirantes Afortunadamente Es tan lento Que no lo pudo hacer Y se lleva Naele a Park En ese movimiento Sorpresivo Cupeán Ahí se ve Las malas intenciones El hijo del tirantes Que estuvo manipulando Absolutamente Todo lo que estuvo A su alcance En ese movimiento No puede ser posible Porque Bagner Se le escapaba Con la fuerza De un rally La rapidez De una centella Se llevaba A Naele Park Ahí está Recibiendo El cariño Del público Muchas gracias Esto ha sido La lucha libre En su máxima expresión Triple A Sin límite de tiempo Por el campeonato De parejas Mixto Triple A Este campeonato Arriba los perros Arriba los perros El cariño Tilo Traducido por el C embracing De una centella ¡Gracias!